Bueno, está dando buenos resultados, hay mucha tranquilidad, se está trabajando con Serenago de Casarandes, se está trabajando con la subprefectura, se está trabajando con el teniente gobernador, la municipalidad y la comisaría de nuestro centro poblado. Hasta el momento el patrullaje integrado viene rindiendo buenos frutos en Roma. Así lo afirmó Erdulfo Gutiérrez, alcalde del centro poblado. Estamos saliendo, sobre todo los días sábados, estamos haciendo dos turnos de operativos. Uno a partir de las 7 de la noche hasta las 9, donde estamos revisando a todas las unidades para ver a todos los pasajeros si tienen su documento o se puede encontrar alguna persona que está sospechosa. A partir de las 12 se está haciendo otro operativo, ya intervenir todas las casas donde se vende licor, casas donde están haciendo servicios, subullas y sobre todo haciendo un recorrido y haciendo la intervención a aquellas personas que no cuentan con sus documentos para llevarlos a la comisaría y se identifiquen. Para reforzar dicha actividad con logística y más efectivos, la autoridad del Consejo Menor también irá hasta el despacho del ministro del Interior, Carlos Morán. Justamente estamos aquí en Casarande para hacer las coordinaciones con nuestro alcalde distrital para hacer el viaje respectivo esta noche y mañana entrevistarnos con las autoridades pertinentes en Lima y pedirle todo el respaldo y el apoyo en la cuestión de logística de movilidades, policías nacionales y de esta manera como el duro repartida es una mejor seguridad a nuestro pueblo. Mientras tanto, para don Erdulfo, así sea con lo poco que se tiene, estas actividades no se pueden detener. A pesar de que la Policía Nacional, que es el ente principal quien debe velar por la seguridad ciudadana y no contar con su logística y movilidades, se está comenzando de todas maneras a trabajar para darle un poquito de tranquilidad a nuestro pueblo. Con lo anteriormente que había mucha tensión, hoy ha bajado un poquito la tensión porque se han hecho varias capturas, la Policía Nacional está cumpliendo su labor y con eso estamos dándole un poquito de tranquilidad. Que hecho, no se ya se combatió, sino que al menos estamos dando un poquito de tranquilidad. Como se sabe, el Centro Poblado Roma es calificado como uno de los puntos rojos de Casa Grande por la presencia de extorsión y microcomercialización de drogas.